¿Quieres escucharme improvisar? Bueno, ahora mismo voy a comenzar ¿Quieres hablar de amar? De lo difícil que es olvidar Lo mismo al fin y al cabo, esta noche con vos acabo Tu boca voy a devorar, tu placer voy a confortar Te haré el favor, sin pudor, te haré el amor Y no querrás que nunca llegue el amanecer Tengo el poder del hombre para acogerte, tomarte, besar tu brazalete y abrazarte Soy un plebeyo que quiere tu bello cuello Nenita bonita, quiero besar tu boquita y ponerte loquita de a poquito Aunque te guste sobrio, también mancame ebrio El jean y el jean están en equilibrio, yo de tu jean te libro Te siento suave como una liebre, más bien como una conejita que se agita Me gustaría verte envuelta en una toallita rosita, maullando como una gatita Vamos a una ESO, pegamos una cerveza y de paso te beso No sé qué te parece Hablar de que no me quiero enamorar Hacerme adicto tu placer Mi alma tiene el no querer Por favor, basta ya Vas a hacerme enloquecer Vas a hacerme enloquecer Hablar de que no me quiero enamorar Hacerme adicto a tu placer Mi alma tiene el no querer Por favor basta ya Vas a hacerme enloquecer Vas a hacerme enloquecer Tu silueta suave a mi talla se acomoda No incomoda resto ver dos gorriones en sus cuestiones Tus secretos me incumben Me escucha escumbre y te llevaré a la cumbre Bajo los brazos de este men Con los dientes voy a arrancar tu sostén Yo seré tu sostén y tu sustento En este mismo momento voy a recorrer tu cuerpo Como un artista con su lienzo Como un turista en un nuevo cemento Me haré dueño de tu pavimento Poblaré tu cuerpo con mis caricias En tus labios pondré cerezas Y el pasado quedará en cenizas Tienes calor o punto medio tibio Te alivio pero no de los escalofríos Provocados en tu piel al contacto con la mía Ataque de espasmos evidencian tus orgasmos Serás mi miel y yo tu almíbar Tarde por vida Borracho con calor en un bar No importa hasta que hora me quede Siempre voy a ser rap del que no cede Hablar de que no me quiero enamorar Hacerme adicto a tu placer Mi alma tiene el no querer Por favor basta ya Vas a hacerme enloquecer Vas a hacerme enloquecer Hablar de que no Hablar de que no Me quiero enamorar Hablar de que no Vas a hacerme enloquecer Hablar de que no me quede